Hola, hoy vamos a hacer un canapé basado en el clásico matrimonio. Vamos a hacer un paté de boquerones y con el paté de boquerones vamos a juntar unos canapés donde pondremos unas anchoas serratas. Para hacer el paté de boquerones en vinagre voy a usar 70 gramos de aceitunas verdes sin hueso, son lo que suele venir en una bolsa pequeña. 80 gramos de boquerones en vinagre, que es lo que suele llevar un paquetito de boquerones de los que venden ya preparados. Dos quesitos, 20 gramos de mantequilla y un huevo duro. Vamos a hacer el paté de boquerones en vinagre. Lo primero que vamos a echar al vaso de la batidora es el huevo cocido. Sobre el huevo cocido echamos los 20 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, los dos quesitos, los boquerones y las aceitunas. Y vamos a meter la batidora. Ya tenemos el paté de boquerones. Vamos a retirar la batidora. Y vamos a pasarlo a una taza donde lo dejaremos enfriar en la nevera. Vamos a montar un canapé usando el paté de boquerones en vinagre. Lo extendemos sobre la tostada y encima ponemos un par de anchoas. Si no nos gustan mucho las anchoas, en vez de dos podemos poner una, pero a mí me encantan las anchoas. Vamos a montar el último canapé con el paté de boquerones en vinagre. Y las dos últimas anchoas. Como veis, tenemos una estupenda bandeja de matrimonio moderno. ¿Verdad no? Gracias por ver el video.